Balvino Dávalos Balkin, también conocido como Balvino Dávalos y Ponce, Colima, 31 de marzo de 1866, Ciudad de México, 2 de octubre de 1951, fue un jurista diplomático y académico mexicano, fue rector nominal de la Universidad Nacional de México, Balvino Dávalos. Quinto rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 11 de mayo de 1920, 2 de junio de 1920. Predecesor Antonio Caso, sucesor José Vasconcelos. Información personal, nacimiento, 31 de marzo de 1866, Colima, México. Fallecimiento, 2 de octubre de 1951, 85 años. Nacionalidad mexicana, ocupación. Abogado y diplomático, empleador, Universidad de Colombia, Universidad de Minnesota, información profesional, miembro de Academia Mexicana de la Lengua. Semblanza biográfica, cursó la carrera de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo su título. Escribió algunas obras poéticas y después de sus primeras letras y libros ingresó en el Seminario Conciliar, donde aprendió a hablar latín y griego. Es por eso que rápidamente comenzó a destacar en Colima. En 1888 comenzó a trabajar en un diario. En 1894 impartió clases en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Altos Estudios. Formó parte del Liceo Mexicano de Cultura, donde de 1897 a 1905 estuvo empleado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que fue enviado a Estados Unidos, Portugal, Inglaterra y Rusia. Para después ser ministro de México en Alemania y después en Suecia, el 4 de noviembre de 1905 llegó a New York, desde el puerto de Veracruz, en el barco de nombre Yucatán, a la edad de 39 años. Su nombre de la lista era el 19 y registró como Ocupación Empleado, aunque su destino final era Washington, la bitácora del barco. Señala que no tenía un ticket para el destino. Viajaba con Manuel Fernández y Manuel Dávalos. Los tres registraron como persona a la que visitan al C-Mexican Consul. El 6 de diciembre de 1914, a la edad de 48 años, salió de Liverpool, Inglaterra, con destino a Nueva York, Estados Unidos, a bordo del SS Paul, número de lista 26. Registrado con 48 años y diplomático, registró como última residencia a Rusia. Petrogrado viajaba junto con Manuel Dávalos, de 22 años, número de lista 27. Y como última residencia, registró Portugal. En los años 1917 a 1919, fue catedrático en la Universidad de Minnesota y la Universidad de Columbia. Balvino Dávalos asumió la rectoría de la Universidad Nacional de México, solo nominalmente, 11 de mayo al 2 de junio de 1920. Este corto periodo de la historia se debió a la difícil coyuntura en la vida política mexicana, sobre todo en la disputa de poder que se desató al concluir al gobierno del presidente Venustiano Carranza. El 3 de julio de 1920, viajó de nuevo a Estados Unidos. Llegó a Laredo, Texas, a los 54 años de edad. El 9 de noviembre de 1926, se casó en la ciudad de Colima, en la calle de Gildardo Gómez, número 60. Balvino Dávalos, de 60 años, con Isaura Virriales, de 59 años. Fue nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Tomó posición de la silla quinta el 23 de julio de 1930. Murió en México el 2 de octubre de 1951. Obras públicas. Ensayo de crítica literaria 1901. Musas de Francia. Poesías, versiones, interpretaciones y parafrasis 1913. Las ofrendas reúnen versos de 1880 a 1909. Nieblas, londinenses y otros poemas. Edición de Carlos Ramírez Vuelvas. Vuelvas. En 2007. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1920. 320.